Muy buenos días, bienvenidos al viernes, ¿qué tal están ustedes? Bueno, ya finalizando una semana de transmisiones. Recuerde que nosotros acá tenemos el pronóstico del clima de lunes a viernes y también para todos los usuarios que nos comparten imágenes durante el fin de semana, pues el día lunes venimos siempre recargados con imágenes de diferentes lugares y nosotros comenzamos saludando a todos los que ya están ahí uniéndose a nuestra transmisión y tenemos imágenes de nuestros usuarios. Carlos Jerez nos comparte esta fotografía desde Riga, capital de Letonia. Hugo Rodríguez desde Nueva York, Estados Unidos, un solaje impresionante, junto a los rascacielos, muy bonita imagen. Daniel Barahona desde Connecticut, Estados Unidos, un ambiente natural muy bonito y ya vemos ahí las hojas pintadas de otoño. Esta fotografía nos la comparte Luis Andrade desde Baton Rouge, Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos los que siempre nos están compartiendo imágenes tan bonitas. Y ahora sí comenzamos con la información ya que en la madrugada de este viernes se tuvo tormentas de moderada intensidad en Chalatenango y al norte de Santa Ana. Además, se registraron lluvias débiles en Cabañas, en San Vicente y en San Miguel, según la información del medio ambiente. Luego también, por el resto del viernes, las autoridades pronostican tormentas que podrían ser moderadas e incluso fuertes en la tarde y en la noche, sobre todo en la franja norte de nuestro país. Para el sábado se espera que llueva siempre en la tarde y en la noche en los alrededores de la cordillera volcánica y en la zona norte de nuestro territorio. Por otra parte, las autoridades de medio ambiente informaron que las condiciones de oleaje y el viento del mar son apropiadas para realizar actividades como la pesca, el transporte y el turismo marítimo para disfrutar de nuestras bellas costas. Y como nos encanta dar recomendaciones exquisitas para todos los que les gusta probar diferentes sabores, queremos contarles que en octubre hay nuevos sabores del media café, como este chocolate spicy que lleva una salsa de chocolate con una mezcla de especias y una leche espumosa delicioso que usted puede probarlo en el media café. Estamos ubicados justo en la entrada del Super Selectos de Santa Elena, puede hacerlo antes de sus compras, puede hacerlo después de sus compras, así que ahí los esperamos a todos. Hablemos de las temperaturas para este día, nos vamos al occidente, en Santa Ana, una máxima de 27 grados centígrados, una mínima de 20 grados centígrados, para San Salvador, una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados, para San Miguel, una máxima de 33 grados centígrados, una mínima de 23 grados centígrados. Y ahora vamos a compartirles acerca del clima internacional. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que un sistema de baja presión ubicado sobre el Golfo Occidental de México podría convertirse en un ciclón tropical de corta duración para este viernes. Se espera que dicho sistema funcione esta noche con un frente frío y que todas estas condiciones provoquen vientos con fuerza temporal después de frente frío en el Golfo de México para el viernes y para el sábado. Este día quiero compartirles, porque es viernes, el antojo de la semana y es que ¿qué les parece? Una rica sopita de frijoles con carne, con verduras, sin faltar por supuesto el buen quesito para acompañarlo. Es un verdadero manjar salvadoreño que lo disfrutamos todos en nuestra casa. Y como siempre recordarles que durante el fin de semana nos puede compartir imágenes desde cualquier lugar del mundo, no importa donde esté salvadoreño, es ahí por todos lados y siempre estamos conectados. Así que les quiero compartir el WhatsApp de la prensa gráfica para que lo agreguen sus favoritos y nos comparta 503-76-8255-255. Siempre estamos ahí conectados para recibir estas imágenes y el día lunes vamos a compartirlas con todos ustedes. No me queda más que desearles un bonito fin de semana, que la pase muy bien, que disfrute, que todo le salga bien. Si tiene planes ya con su familia o con sus amigos, recuerde que de lunes a viernes tendremos acá la información del pronóstico del clima. ¡Feliz fin de semana a todos! ¡Gracias!